¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy hay novedades preocupantes con respecto a lo que está pasando con el dólar. Viene en una tendencia en los últimos días. Se ha adelantado esta tensión cambiaria que en las PASO también se había producido, pero ya desde inicios de octubre se está produciendo un incremento y una fuerte presión sobre el dólar. Vamos a ver cómo está en este momento la cotización de los distintos dólares. El dólar libre, 8.35. En este momento subió 3.09%. Dólar MEP, que es el dólar que está intervenido casi por el gobierno para tratar de contenerlo, 740,07 pesos. Subió un 2.67. Es el que menos subió, por debajo del 3% en las últimas 24 horas. Y miren el contado con liquidación. El contado con liquidación es el que usan las empresas para sacar los dólares del país por primera vez muy cerca de los 900 pesos. 8.92,86. Recién estaba en 8.96. Ha bajado un poquito. 3.67% de suba en las últimas 24 horas. 8.92,86 el contado con liquidación, marcando una tensión muy fuerte porque además veamos el dólar Banco Nación sigue sin moverse desde el 14 de agosto. 3.65, lejísimo de los 8.93 casi del contado con liquidación. Vamos a analizar este tema. También vamos a analizar lo que está pasando con la inflación, lo que pasa con los precios. En las últimas horas se conoció el índice de inflación que da a conocer el centro de almaceneros de la provincia todos los meses. 11,2% para septiembre, una inflación acumulada en los primeros nueve meses del año de 107,8 y la interanual 147,9 casi del 150%. Vamos a analizar estos temas, la inflación, la tensión cambiaria con el economista Efraín Molina con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal Efraín? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buen día para ustedes. Bien, muy bien. Bueno, Efraín, ¿se ha adelantado la tensión cambiaria teniendo en cuenta el calendario electoral? Sí, quedan tres semanas todavía para las elecciones y uno esperaba que este proceso que ya había arrancado de dolerización de carteras se agudizara probablemente durante la última semana, pero no faltando tres semanas y esto tiene que ver obviamente con el creciente nivel de incertidumbre que vos estás teniendo en el mercado, porque ya no estás haciendo referencia al dólar blue. Cuando citaba los datos, Marco, hacía referencia al contado con liquidación y que se utiliza en el mercado formal por parte de las empresas para girar los dólares y eso te da la pauta de que ya estás en el orden de los 900 pesos y prácticamente no hay techo, no tenés una referencia, sino que lo importante es dolarizar tu cartera y no importa si es a 850, 900 o 950. Es de pánico ya casi. Es solamente dólares. Efraín, ¿es casi una situación de pánico? Sí, obviamente que te va dando que vos tengas 48 pesos, casi 50 pesos de salto en una jornada, eso es lo que se está hablando a las claras, es el nivel de incertidumbre que estás viendo, más allá de cuál sea finalmente el resultado electoral en octubre y aún así no haya una definición, porque los números también te indican de que aparentemente no tendrías un ganador o una ganadora en primera vuelta, sino que habría entre los tres principales candidatos dos que deberían dirimir esa situación en noviembre. O sea que pateas todavía un poquitito más todo este nivel de incertidumbre creciente hasta que finalmente se decida quién va a conducir los destinos de Argentina y cuál va a ser la política económica y el plan que va a establecer cuando asume el 10 de diciembre. ¿Por qué se adelantó esta presión cambiaria? ¿Por las medidas del gobierno que por ahí acrecientan o alimentan aún más la inflación? ¿Por la incertidumbre electoral? ¿Por qué se adelantó tanto? Sí, y tiende a ser un poco como esta especie de las profecías autocumplidas, porque vos cuando tenés un tipo de cambio, que lo tenés fijo, y vos estableciste que va a ser únicamente hasta el día de las elecciones, la pregunta es qué es lo que te pasa el lunes posterior, independientemente de cuál sea el resultado. ¿Y esto qué te significa? Que tenés que soltar nuevamente el tipo de cambio. ¿Qué es soltar el tipo de cambio? Una nueva devaluación. Entonces, si vos ya estás teniendo una brecha entre los 3.60, 3.61, que tenés un dólar oficial y todos los otros dólares están, o el MEP que está casi en los 800 o casi en los 900 que tenés, el contado con liquidación, entonces, ¿qué es lo que te hace prever? Que ese 3.60 te ha quedado ya muy corto, y que obviamente no tenés ya muchos más recursos, porque no tenés entrada de dólares genuino, más allá de vender el plan soja, de lo que sea, que te ingresó por vaca muerta, no vas a tener dólares del Fondo Monetario tampoco hasta noviembre, y hay que ver si el Fondo Monetario te los adelanta ahí, o lo da para el próximo gobierno en diciembre. Entonces, todo ese panorama que se va generando en la economía, una inflación persistente, que seguramente cuando se conozca el dato oficial va a ser de dos dígitos. Hacía hablaba del Departamento de Estadística, del Centro de Almaceneros, que muchas veces ese dato es muy certero, y está muy cerquita de lo que termina siendo el dato oficial. Esto va a acelerar, Efraín, la cuestión inflacionaria, lo que estábamos mencionando, ¿no? Ya parece haberse establecido el índice inflacionario por encima, o en los dos dígitos, ¿no? Primero, que vos ya lo conocías cuando se hizo la devaluación de pospaso, y vives a tener un efecto a rato, porque el traslado a precios fue inmediato. Conocimos la media de la devaluación a la mañana y a las tardes, a la tarde los precios ya estaban ajustados, y después lo fueron haciendo rápidamente en el transcurso de esa misma semana. Y eso te pasó con el dato. La inflación de agosto, y cuando conozcamos el dato del mes de septiembre, te va a pasar otro tanto. Y con esos niveles de inflación que vos tengas, el 12,7 del mes de agosto, el septiembre que tengas otro valor similar, pónale que no te sea el 12, sino que esté en el orden del 11, o del 10 y fracción. Igual es una inflación altísima de dos dígitos. Entonces, ¿qué te significa eso? Y con una inflación de eso ya te licuó la devaluación que vos hiciste en agosto. Y el tipo de cambio te va a volver a quedar rezagado. La presión sobre los precios sigue generándose por la inercia inflacionaria que vos vas teniendo. Entonces, eso te hace que tengas una inflación de dos dígitos y que eso se te traslade nuevamente a octubre. Porque vos tenés pisado muchos precios, tenés pisado también el precio de los combustibles, que pasa otro tanto con las tarifas, y eso en algún momento lo tenés que liberar. Y cuando vos liberalizás todo eso que tenés ahí frenado, eso va a precio. Más las medidas que se estuvieron dando para favorecer el consumo. Efraín, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Como siempre, un placer estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Efraín Molina, economista. Bueno, dando un panorama de esto que está ocurriendo, que veíamos en el arranque del programa más tensión cambiaria con el dólar contado con liquidación allí muy cerca ya de la barrera de los 900 pesos. La brecha cambiaria cada vez más amplia, porque el dólar oficial sigue estando en 365, pero además se percibe una aceleración inflacionaria que nos decía Efraín Molina, en parte es producto de la incertidumbre, en parte producto de las medidas que tomó el gobierno, pero también se ha adelantado esta presión cambiaria que se produjo en las elecciones PASO y que ahora se está ya notando tres semanas antes de la elección. y obliga a intervenir al Banco Central y presiona sobre las reservas, que ya tienen un panorama muy complejo. Vamos a seguir analizando la cuestión inflacionaria, el precio, sobre todo de los alimentos. Gracias.